Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a los Odio Cuentos producidos por Vox Radio, elzahama.com En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la leyenda del Quirquincho de María Frontaura Erganduña El señor Quirquincho se preparaba para la gran fiesta del pueblo ya que era el consejero mayor Debía presentarse con elegancia sin precedentes y así, una mañana fresquita por el viento permanente de la puna se puso en medio del río y comenzó a tejer su ligla para echársela a la espalda el día de la gran fiesta En el momento culminante de su afán y cuando su imaginación iba hundiendo hermosas tramas para el tejido atinó a pasar el zorro iba de huida llevando algo que había robado Hola amigo Quirquincho, ¿cómo estás? ¿Y tu mujer? ¿Y tus hijitos? Oh, no sé ¿Enojado Quirquincho? No me hables zorro, estoy trabajando muy urgente Pues a mí también me urgía llegar pronto Voy a visitar a una comadre que está en la banda puesta Solo por amistad me he detenido a saludarte, nada más Bueno, gracias, sigue tu camino Pero querido amigo, dime, ¿qué haces? Tal vez pudiera darte algún consejo Ya sabes que yo, para un buen amigo ¿Consejos tú? El más trápala de los seres No me hables Que me haces perder el tiempo Estoy tejiendo apurado mi manto de dignatario para la gran fiesta que se aproxima ¿Ves? Este tejido no se igualará al de nadie Ningún magnatario ha llevado una trama tan elegante tan menudita como esta Yo tengo que estar inimitable Soberano ¿Para la gran fiesta de tu pueblo, dices? Sí, sí, y no me hables más Pero tonto, qué bienaventurado eres Si la gran fiesta ya es mañana ¿Y con qué tiempo acabarás? Kirquincho dio un salto en medio del río y casi se desmaya ¿Mañana, dices? Mañana, pues, hombre Oh, cielo Oh, pueblo mío Oh, manto No me digas ¿Verdad que ya es mañana? Dímelo Dímelo, por favor Querido hermano zorro Pues no llego al manaque ¿Y qué haré ahora si mi manto está medio tejer? Pero el zorro Pero el zorro no pudo contestar porque estaba muy lejos Muy lejos riéndose a carcajadas de haber puesto esta nota de amargura en el corazón ilusionado del hermético Kirquincho que se mostraba huraño y desconfiado Kirquincho en tan terrible trance tuvo que apurar lo más que le permitía su habilidad Ya no lo prolijó ni lo inimitable Más como el tiempo galopaba mareándole la cabeza tuvo que hacer uso de hilos más gruesos y la trama más larga con profundos espacios a grandes rasgos ¿Qué hacer? Si al día siguiente era la gran fiesta y él como consejero mayor del pueblo tenía que presentarse en vestido de un manto dignatal y apuró de tal manera que la trama salió completamente desigual Se nidita al comenzar y de grandes rasgos el resto Los zuros dicen que por eso el manto o sea el caparazón del armadillo es desigual apretado en el cuello y llano en la espalda por la maldad del compadre zorro Por eso mismo dicen los zuros que hay pollos gruesos y delgados si no hubiesen sido todos delgaditos como el cuello del kirquincho el consejero mayor del pueblo La leyenda del kirquincho de María Frontaura Argandoña Leyenda obtenida del libro Mitos, Tradiciones y Leyendas de Bolivia de Delio Alcaraz Macías Narración Estela Yanque Ferrofino Esta es una producción de Vox Radio Elzahama punto com de la leyenda del kirquincho de la leyenda del kirquincho Senfon Abre os